He venido ya no por mí porque yo estoy en libertad, he venido por mis compañeras que están detenidas en cárcel para que se les pueda acelerar los procesos de conmutación de pena y los indultos. Actualmente son aproximadamente 25 mujeres las que están en diferentes centros penales del país y están enfrentando procesos por complicaciones obstétricas que han sido tipificadas como la mayoría como homicidio agravado. Muy pocos casos son por aborto. Estuve condenada para 30 años, salí de allí con 10 años, 7 meses, los cuales yo estuve en cárcel. Creo que no ha sido fácil, vivir en una prisión en El Salvador no es fácil. Hablamos más de 3 mil mujeres metidas en ese lugar. Y creo que es el momento en que yo puedo hablar, es el momento en que yo puedo decir que paremos ya esta situación que estamos viviendo en El Salvador y que el Parlamento de Diputados de El Salvador nos puedan escuchar y puedan trabajar ya en este sistema que nosotras estamos pidiendo el día de ahora. Gracias por ver el video.